Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Letizia. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer un sabrosísimo arroz negro con calamares. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 2 dientes de ajo 70 gramos de cebolla en trozos 80 gramos de aceite de oliva virgen extra 200 gramos de calamares limpios 70 gramos de tomate triturado 200 gramos de arroz de granos redondo 700 gramos de agua muy caliente 1 pastilla de caldo concentrado de pescado 2 sobres de tinta de calamar disuelta en un poco de agua 1 cucharadita de sal En el vaso de la Thermomix ponemos los ajos la cebolla y el aceite Trituramos 4 segundos a velocidad 5 Seguidamente, sofreímos durante 5 minutos a temperatura varoma y velocidad 1 Añadimos los calamares Programamos 8 minutos a temperatura varoma y velocidad cuchara Añadimos el tomate triturado y el arroz Programamos 3 minutos a temperatura varoma y velocidad cuchara Agregamos el agua muy caliente Agregamos el agua muy caliente y la pastilla de caldo concentrado Programamos 4 minutos a temperatura 100 grados Giro izquierda y velocidad cuchara Echamos la tinta de calamar y la sal Programamos 10 minutos a temperatura 100 grados Giro a la izquierda y velocidad cuchara Vertemos en una fuente, mezclamos bien y dejamos reposar durante 4 o 5 minutos Servimos inmediatamente y ¡voilá! Ya tenemos listo el arroz negro con calamares Un plato sencillo y delicioso que encantará a toda la familia ¡Bon apetit!